Buenas noches, esto es Central Informativo Por segunda ocasión de enero a junio, las carreteras del estado de Puebla representaron un peligro constante para los transportistas Sin embargo, a diferencia del primer semestre del año pasado, en el 2023 la identidad lideró la lista nacional con más robos a este sector De acuerdo con los datos del Instituto por la Gestión, Administración y Vinculación Municipal Al corte del segundo trimestre de 2023 se integraron 764 carpetas de investigaciones Es decir, un expediente cada dos horas con 52 minutos Mientras que, en un mismo lapso, pero de 2022 hubo 429 lo que representó un incremento del 78% El año pasado, cuando las carreteras de Puebla ocuparon el tercer lugar con más robos a transportistas México y Mexicano lideraron el Rating Nacional con 640 y 579 asaltos respectivamente Pero para 2023, el territorio poblano los desplazó al segundo y tercer lugar Luego de que México registraron un total de 593 carpetas de investigación y Michoacán 365 La cantidad de llamadas a 911 por casos de violencia familiar en el estado de Puebla aumentó hasta un 205% al corte del mes de julio de 2023 De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero de junio Hubo 4607 llamadas por violencia familiar Sin embargo, un mes después, julio, el número de llamados al número de emergencias por este delito fue de 9443 Derivado de esta cantidad de solicitudes de apoyo por violencia familiar El estado de Puebla se posicionó en el lugar quinceavo a nivel nacional Entidades como Guanajuato, la Ciudad de México y Sonora lideraron los tres primeros puestos Con 38.718, 26.625 y 28.636 llamadas respectivamente El pasado mes de junio, el territorio poblano ocupó el doceavo lugar en el país Con más llamadas al número 911 Pero, aunque se alejó tres sitios del puesto, la cantidad de solicitudes de auxilio fueron mayores Y en este día, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Realizaron el homenaje de cuerpo presente al oficial Juan Pablo Ramos El policía asesinado durante un enfrentamiento con delincuentes en San Miguel Xoxtla En la mañana del jueves 39 de agosto, llevaron a cabo el homenaje al que acudieron autoridades estatales Encabezadas por el gobernador, así como autoridades municipales En la dirección de la policía estatal comenzó el homenaje alrededor de las ocho horas Con un pase de lista al policía abatido en Xoxtla En honor a Juan Pablo Ramos Morales, montaron una guardia por parte de los elementos de la Corporación Estatal Varios arreglos rurales llegaron al inmueble, ubicado en la calle Nuevo Oriente y la 16 Sur Minutos después del homenaje, la carroza fúnebre con el cuerpo del policía asesinado en Xoxtla Salió descontada Lo siguieron motopatrullas y patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública En otro estado, una niña de 5 años murió en una resbaladilla al interior del kinder En la colonia Paseo de San Miguel, en el estado de Querétaro Los hechos ocurrieron el 29 de agosto al interior de la escuela Rita Setina Gutiérrez Cuando los docentes llamaron a los números de emergencia debido a que hallaron a la menor ahorcada A la llegada de los paramédicos confirmaron la muerte de la niña Zoe Alessandra De 5 años, al interior del kinder en Querétaro Las autoridades de la escuela aseguran que realizaron el protocolo de emergencia Por lo que resaltaron que colaboraron con las investigaciones Las primeras versiones señalan que la niña se golpeó la cabeza tras desildar de fuego Sin embargo, según los datos dados a conocer por la Fiscalía de Querétaro La menor Zoe Alessandra falleció por asfixia mecánica en modalidad de ahorcamiento Asimismo, la versión oficial señala que la niña estaba jugando en la resbaladilla Cuando una de sus prendas se atoró, lo que provocó la obstrucción de las vías respiratorias Recuerda que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok Como Periódico Central, Página Negra o Revista Rayas Buenas noches Buenas noches